De regreso a la información, un hombre de aquí, de Laredo, nos habló sobre su experiencia después de haber dado positivo a la prueba del coronavirus. Se trata de Raúl Armando Hernández, quien trabaja como sargento de operaciones de la Guardia Nacional, ubicado en el Luz 20. A principios de este mes comenzó con dolores en el cuerpo y también con dificultades para respirar. Debido a su trabajo en el ejército, trató de hacerse la prueba en la ciudad de Austin, pero no pudo. Finalmente, cuando regresó a Laredo, llamó a un centro de emergencia el pasado 5 de abril. La prueba se la realizaron dos días después y el pasado viernes 10 de abril recibió su resultado positivo. Hernández está compartiendo su historia para que el público entienda la gravedad de este virus y que también le ayuden a crear conciencia de la importancia de quedarse en casita. Cuarentena, voluntaria, si no, lo agarra el virus.